La Paz de Dios, Hermandad y Familia, aquí están las hermanitas que han cocinado un rico salpicón al término del culto de jóvenes y niños. Ahí está la hermana María, la hermana Renata, Gabriel, Beatrizita, los niños. Recitaron, hermoso, 48 recitativos en Guayaramerín, ahora ya está el hermano Jesús. Ahí está, saluden, saluden. Aquí está la hermana Mónica, la trinitaria. Y acá están todos estos niños recitaron ahora 48 recitativos en Guayaraj. Ahí están los jóvenes que se van a casar, eso fue lo que dijo el cooperador. Ahí están. Y aquí estamos los jóvenes casados, nosotros aquí con el hermano Palachay. Padre Dios, Padre Dios, hermanita, está la hermana Margelia. Aquí está Palachay, ¿qué se llama usted? Lingo. Bien, chiste, fotocopia de su padre. Lingo el padre, ¿no? Ahí están los hermanos, ahí está Javier visitando, no, caramba. A ver, sáquese la maca en un ratito, Javier. Claro, para que lo conozcamos, pues. Esto va a ir a dar a Brasil, a Europa, a todos lados. No quiere, no quiere Javier. Se está aplazando conmigo, se está aplazando conmigo. Allá. Aquí los hermanos, las hermanitas. A ver, muestre la cara, Moisecito, un ratito. Muy bien, es simpático, mi sobrino, muchas piezas. Ahí el hermano José, a ver esta hermanita. Eso, ahí están todas las hermanitas que han dado su recitativo. Qué bonito el culto de jóvenes y niños. Este domingo, domingo 12 o 13? 13. Domingo 13 de junio del 2021. Génesis congregó también. Qué linda ella saluda y muestra esos dientes, ¿no? Es Génesis. Ahí está el pueblo de Dios creciendo. Todo el futuro del pueblo de Dios. Las futuras hermanas organistas de la piedad, los cooperadores y ancianos. Aquí están los futuros. Gloria a Dios. Están ahí. Y las hermanitas. Permiso, puedo entrar a la cocina. Aquí están las hermanas que han cocinado. Una rica chanca. Ahí hay sopa. Y no hay arroz. Allá está fuera el arroz. Gloria a Dios. Un saludo para donde llegue. Padre Dios, hermano. Dios le bendiga a todos. ¡Gracias por ver! ¡Adiós! ¡Gracias por ver! Toda a todos.